Haz un nombre, haz un nombre, al de Cristo, bendito es el Señor, aleluya, yo he utilizado el libro de Mateo capítulo 22, bendito sea el Señor, alabado sea el Cristo que vive y que liberta y de allí estaremos ministrando en esta noche, bendito sea el Señor, yo voy a predicar con el tema, no todos están preparados, bendito sea el Señor, esa es la palabra que quiero desglosar de parte de Dios a la luz de la palabra en esta preciosa noche, bendito sea Jesús, aleluya, Yari se va poniendo por ahí con uno de los inalámbricos, bendito sea Jesús para cualquier cosa, bendito sea el Señor, que ministremos en el Señor, bendito sea Jesús, usted puede levantar esa manito para arriba, Gloria a Dios, aleluya, poderoso sea el Señor, déselo fuerte a papá, aleluya, bendito sea el Señor, quédate por ahí cualquier cosa, tú entras ahí y me sigues en la secuencia, bendito sea el Señor, el pleito está casado, qué influencia siento aquí hoy, y he estado aquí otras veces, pero hay un viento contrario, lo siento fuerte, fuerte, fuerte en el cuerpo físicamente, bendito sea el Rey de Reyes, ¿dónde están los que vinieron a adorar al Cristo que vive indelibente? ¿dónde están los que vinieron a adorar? ¿usted se puede poner la ropa interior al revés y voltear la vela hacia abajo? Sí, gloria a Dios. Y el Dios que yo le sirvo no lo detiene nadie. Bendito sea el Señor. Gloria, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Sonidita me está ayudando, bendito sea el Señor, porque ahora sí sentí el monitor, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Dios, mi alma bendice, aleluya. Gloria a Jesús. Hay poder en la mano. Gloria a Dios. Dese lo fuerte al que viene. A su nombre. A su nombre. No todos están preparados. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto adoran al Señor? No todos están preparados. Es el tema que quiero ministrar en esta preciosa noche de parte de Dios. Bendito sea el Todopoderoso. Su trabajo es adorar el mío, es predicar y lo demás le toca a Dios. Si cada uno hace su trabajo, Dios va a hacer aquí lo que Él quiera hacer en esta preciosa noche. Bendito sea el Señor. La actividad era adentro y decidieron sacarla afuera por cuestión de espacios. Bendito sea el Señor. Y yo sé que limpio hay algunos que se sienten cómodos porque ellos dentro de la iglesia sienten que lo tienen atrincherado y que lo van a mirar y que le van a hacer llamados. Usted está cómodo, pero estamos aquí al aire libre en esta noche. Bendito sea el Señor. Y esta calle se ha convertido en casa de Dios y puerta del cielo en esta preciosa noche. Y los vecinos van a poder escuchar la palabra de Dios. Y si alguno está en casita todavía, oh, aleluya, toma el control y quita esa novela. Venga a escuchar la palabra de Dios. Quita el programa. Bendito sea el Cristo que vive. Y si hay un punto cerca, suelta el tabaco y venga a escuchar la palabra de Dios. Que los tiempos están malos y peligrosos. El tiempo se acaba. Cristo está a la puerta. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Y esto se está cayendo a pedazos. Bendito sea el Cristo que vive. Ya el mundo no aguanta más derramamiento de sangre. Tanta muerte y tantas cosas que están pasando en el mundo. Y el impío todavía no entiende que le queda poco tiempo al maligno. Y que usted necesita aceptar al Rey de Reyes y Señor de Señor. Que usted necesita venir a Cristo antes de que sea tarde. Para que usted pueda ser salvo. Y cuando suene la trompeta, como decía el coro que estábamos cantando ahorita, su alma pueda salir de este cascarón. Y pueda esperar a Jesús en las nubes. Bendito sea el Señor. Siendo transformado. Usted preparado para esperar a Cristo Jesús y ir con Él a aquel lugar especial que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Y por eso seguimos predicando todavía. Y por eso la iglesia está en esta noche al aire libre. Porque tú tienes un alma que salvar. Es evidente que la venida de Cristo está a la puerta. Y que nadie va a poder detener la venida de Cristo. Pero no todos están preparados para este gran acontecimiento. Hay gente que se va a quedar asando patatas. Y hay otro que se va a quedar preguntando. Y será verdad que Cristo vino. Pero en la noticia va a salir que millones y millones y billones de personas han desaparecido. Algunos familiares tuyos. Algunos vecinos. Muchos van a decir desaparecieron los bullosos. La gente que daba campaña. La gente de los megáfonos. Los aleluya. Los que gritaban gloria. Los que siempre andaban predicando. Los que evangelizaban. Los que regaban tratados. Los que estaban metidos. Bendito sea el Señor. En la cárcel. En los hospitales. Diciendo que Cristo cambia. Han desaparecido. La gente que vivía predicando bajo lluvia. Bajo sol. Han desaparecido. La gente que armaba un alboroto en la calle. Han desaparecido. Y va a salir por los periódicos. Bendito sea el Señor. Que tanta gente se fueron. Que nadie sabe en dónde están. Algunos se van a inventar. Que fueron extraterrestres que vinieron. Y otros van a salir a inventar otras cosas. Bendito sea el Señor. Pero yo quiero que usted quede grabado en su corazón y en su mente. Que el día que usted escuche en la noticia. Que desaparecieron personas por cada barrio. Por cada pueblo. Por cada nación. Por cada ciudad. Acuérdese en esta noche. Que fue que sonó la última trompeta. La Biblia dice que cuando suene la última trompeta. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y que luego nosotros los que hayamos quedado. Los que todavía vivimos. Seremos levantados. Transformados. Para esperar a nuestro Señor en las nubes. Y eso es lo que tiene a Satanás nervioso. Que él no puede detener. La venida del Hijo te dio para levantar su pueblo. Pero no todos están preparados. No todos van a ser levantados. No todos se irán cuando suene la trompeta. Porque el mundo no ha querido entender el llamado y la voz de Dios. Y yo vine a decirte en esta noche que nadie muere sin escuchar un último mensaje. Vamos remenéame a alguien y diga hay una bestia alerta en esta noche. Alma mía por al Cristo que vive y que liberta. Esta es la noche de ponerse en remojo. Cristo viene y tú no te puedes quedar fuera. Esta es la noche de entregarte a Jesús. De aceptar a Cristo como tu salvador personal. Y de entender que tú tienes un alma que salvar. Por mucho tiempo el impío ha visto al cristiano como alguien anormal. Alguien loco que no tiene oficio. Que no tiene nada que hacer. Un vago que se tira a la calle. Bendito sea el Señor a ser bulla. A siempre decir que Cristo viene. Que escape por tu vida. Que te salve. Bendito sea el Señor. Que venga a los caminos del Señor. Antes de que sea tarde. El ser humano pone mil excusas. Unos dicen que son muy jóvenes. Pero hay otros que dicen que son muy viejos. Algunos dicen que no se pueden convertir porque no están preparados. Otros dicen yo tengo que congozar mi vida. Antes de ser cristiano y aceptar a Cristo Jesús. Y así se ha muerto un sinnúmero de personas. Esperando que estés preparado para aceptar a Cristo. Esperando que Dios los toque. Bendito sea el Señor. Porque el impío está esperando un toque. Bendito sea el Cristo que vive. Algo sobrenatural y que le salgan alas. Y que ellos salgan volando. Y que Jehová venga. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Y le hable como con cucharita. Le dé la sagrada escritura. Yo quiero que tú entiendas. Que desde que una persona te predica la palabra. Ya Él te está tocando. Desde que tuve un vehículo. Que dice Cristo viene. Cristo salva. Cristo vive. De Cristo libertad. Ahí Él te está tocando. Como decía bendito sea el Señor. Yaritza mientras adoramos. Que hay gente que cuando usted está adorando. Bendito sea el Señor. Sienten hasta escalofrío. Ahí Dios te está tocando. Cuando tú sientes que la piel se te eriza. Cuando alguien te está hablando palabras de Dios. Ahí Dios te está tocando. alma mía adora al Cristo que vive. Que tú dices mira, mira como me pongo. La piel se me eriza como de gallina. Mira como estoy. Estoy con escalofrío. Bendito sea el Señor. Ahí Dios te está tocando. Yo no sé que es lo que quiere el mundo. ¿Qué más es lo que quiere el mundo? Que Dios le muestre. ¿Qué más es lo que el mundo quiere ver? Bendito sea el Cristo que vive. Con la misericordia de Dios. Nosotros no hemos sido consumidos. Pero el mundo ha desafiado a Dios. Y cada día otra vez la creación se revela. En contra de su creador. En contra del eterno. En contra del todopoderoso. Cuántas abominaciones. Cuántas muertes. Cuántas violaciones de niños. Padres matando a sus hijos. Hijo matando a sus padres. Todos los días incrementa la maldad. En los pueblos. En la ciudad. En los campos. Ya no hay seguridad. En la tierra. Usted sale y no sabe si va a regresar. La gente se acuesta. Y al otro día amanece muerto. La gente sale a su trabajo. Y fácilmente llaman a la familia. Para decirle que murió. Mi alma bendice al Cristo que vive. Y a pesar de todo eso. El impío no quiere entender. Que hay un plan de salvación. Y que Satanás sabe que Cristo viene. Y que esto lo pone nervioso. Y sale a hurtar. A matar. A destruir. Y el mundo necesita rey de reyes. Uno le predica de toda la forma. El impío. Uno le dice a los vecinos. Tú tienes un alma que salvar. El vecino no hace caso. El vecino está como en los tiempos de Noé. Hay muchos que dicen. No hombre. Yo no me puedo meter a eso ahora. Es gloria al que vive. Yo no puedo entregarme a Cristo. Yo no puedo ser cristiano. Y Dios tiene tanto amor que Él me va a salvar como quiera. Porque yo tengo una tía que es cristiana. Una pastora que es cristiana. Yo tengo una hermana que es cristiana. Y si Cristo viene. Me agarro de la ropa de la falda de mi tía. Me agarro de la ropa de mi abuela. Me agarro de la ropa de mi madre. Yo quiero que tú entiendas que el evangelio no es para cobardes. El evangelio es para gente valiente. Gente decidida. Gente que de verdad sean guerreros. Que le digan al diablo. Te va a quedar tú solo con tu infierno. Pero yo me voy con el rey de reyes y señor de señores. De gente que le digan yo no me voy a perder. Estoy joven pero le voy a decir que sí a Cristo. Estoy anciano. Pero no me voy a perder. Voy a aceptar al rey de reyes y señor de señores como mi salvador. Yo no sé si es que el mundo quiere como que Dios le entregue a los cristianos una mecánica para que lo obligue a ser cristiano. A veces ellos entienden que nosotros queremos imponerle el hecho de que sean cristianos y no. A nosotros nos enviaron a predicar el evangelio. Y a darte voz te alerta y a enseñarte por la escritura. Que la única forma de entrar al reino de los cielos es a través de Cristo Jesús. Si tú te mueres sin Cristo tu alma se pierde. Si te partes de esta tierra sin el rey de reyes tu alma va a ir a un lugar de tormento y tú necesitas saberlo. Y el que se pierde bendito sea el señor vino en vano a la tierra. El que se pierde fue como que nunca vino. Y da pena que después de tú escuchar tantos mensajes tú te pierdas. Da pena que teniendo tú una iglesia cerquitica de tu casa tú te pierdas. Y tú dirías pero es que yo soy muy joven pero en el evangelio hay jóvenes. Que le han dicho al diablo no y a Cristo sí. ¿Usted cree que este pleito está pa' muchachos? El diablo está atacando con todo lo que tiene. Pero hay gente que dicen sigue golpeando que yo no me voy a perder. Yo no me voy a descarrear ni me voy a apartar. Yo voy a entrar al reino de los cielos como quieras. Vamos grita gloria. Sube a donde Dios te necesita en esta noche. Alma mía adora al Cristo que vive. Yo estoy loca por ir a la pulga. Al mercado por la duante porque yo necesito parte del libro Nacho. Definitivamente que sí me lo voy a llevar a la campaña. Y le voy a regar el libro Nacho a cada uno de los hermanos en el culto. Y le voy a decir ábrame la Biblia en la lesión de papá. Porque usted tiene que aprender a adorar a Dios bajo cualquier pronóstico. Y cuando yo le diga que abran el libro en la lesión de papá. Usted va a ver que el libro Nacho es que mi papá me ama. Yo amo a mi papá. Mi papá me mima. Y yo mismo a mi papá me enseña algo a adorar a Dios. Porque hay gente que nada más adora. Cuando Dios le entrega alguna bendición. Pero cuando están en prueba hacen huelga de alabanza. Vamos a ver si tú te sacudas en esta noche. Aquí hay que adorar a Dios con arroz y sin arroz. Con habichuela y sin habichuela. Con ataque y sin ataque. ¿Qué te pasa, diablo? Vine a predicar. Alma mía adora al Cristo que vive y que liberta. Date esa manito para arriba. Oh, gloria al que vive. Que llegué aquí con ojos abiertos. Y sentí un canto demasiado fuerte en los aires. El que no entra en comunión. Corre peligro en esta noche. Hay un pleito casado. Y los planes del diablo. La que se da la cara a la campaña. Si trajiste mano, dátela para arriba. Abre tu boca. Desata tu lengua. Oh, gloria al que vive y que liberta. Alguien tiene que adorar. Alguien tiene que gritar gloria. En esta noche hay papá. Alma mía adora al Cristo que me envió. Estamos aquí atentos a Dios en esta noche. Adora a tu padre. Grita gloria que no te escucho. ¿Dónde están las mujeres que alborotan las adipas? ¿Dónde están las mujeres que adoran? Por encima está el diablo. No te quedes quieto ahí. Diga con los brazos cruzados. Estamos en una zona apache. Y usted atacó la tiniebla. Bendito sea el señor. Gloria. Y tú eres plantado que viene de allá para acá. Hay gente que va a la campaña y se quede en el aire. Como que nada está pasando. No adoran, no gritan gloria. Usted no lo ve haciendo nada. Cuando usted está en un lugar y usted no siente a Dios. Tiene que moverse. Como cuando usted está buscando señal para hacer una llamada. Si usted ve que sentado no siente a Dios. Debe moverse. Ubicar a ver que es lo que Dios quiere. Que es lo que quiere romper. A quien es que quiere libertar. Si estamos aquí es porque hay gente que corre peligro. Gente que Dios tiene que libertarlo. Gente que Dios quiere salvarlo. Gente que lo persigue algo fuerte. Y el Padre quiere llegar a tiempo. Oye al que vive pero si usted está callado. Cualquiera corre peligro aquí en esta noche. Hay impíos que necesitan a Dios pero de 9-11. ¿Dónde está el pueblo que vino a adorar? Al Rey que vive y que liberta. Alma mía adora al Cristo que vive. ¡Aleluya! Cuando alborotas de que el impío cree que a nosotros nos tienen obligados en el Evangelio. Ellos dicen en el Evangelio aburrido, aburrido. Aburrido para ti que no lo conoce. Pero esto es lo mejor que no ha pasado a nosotros. Ay si Cristo no hubiese llegado. ¿Qué hubiese pasado por nosotros? Ya no hubiesen sepultado. Estaríamos muertos si Cristo no hubiese llegado. Hay gente que sabe que si Cristo no hubiese llegado a tiempo. Ya te hubieran enterrado hace mucho. Los demonios hubiesen acabado con tu vida. ¿Pero qué pasó? Llegó Jesús. Y cuando Cristo llega, liberta. Cuando Cristo llega, cambia. Cuando Cristo llega, llega la vida. Cuando Cristo llega, llega la autoridad. Jamás te canta, cae. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Abre tu boca, desata tu lengua. Cambia de posición en esta noche. No te quedes quieto ni estático en un solo lugar. Adora a tu rey en esta noche. Al que te llamó, al que te salvó. Pero no esté ahí con brazos cruzados. Y está ahí como que no está pasando nada. Estamos al aire libre y hay que salvar a alguien. De parte de Dios en esta noche. Usted no puede estar ahí con manita abajo porque usted no quiere problemas. En problemas estamos desde que levantamos la mano y le dijimos que sí a Jesús. Aguante el reto. Adore como quiera. Con prueba y sin prueba. Con levantamiento y sin levantamiento. Vuelve al diablo loco que diga, pero ven acá. Me levanto en el trabajo y sigue prendido. Me levanto en la iglesia y sigue en Dios. Me levanto a través de un hijo y no hay quien lo detenga. Me levanto a través de un amigo y como quiera sigue caminando. Es gloria al que vive y que libertad perturba. Su trabajo en la tierra causa estrago en el mundo espiritual. No esté quieto, bendito sea el Señor. Adora a tus padres con libertad impío que necesitan a Dios en esta noche. Pero es de manera de urgencia. La iglesia está en la calle. Y todos estos días yo creo que la iglesia del Señor debería de dar más culto afuera que adentro. Porque algo fuerte se está moviendo y la gente se está perdiendo sin Dios. El que se pierda se va a perder porque quiere, pero no por falta de palabra. Hay gente que porta una palabra de parte de Dios que va a empezar a predicar. Y va a empezar a decir así, dice el Señor. Y el que quiera ser salvo se salvará. El que quiera ser libre será libre. El que quiera ir al cielo, ir al cielo. El que quiera servirle a Cristo le va a servir a Cristo. Pero no se va a perder por falta de conocimiento. Ni por falta de revelación de la palabra. Hay gente compartiendo el evangelio. Hay gente diciendo que todavía Cristo salva. Que todavía Cristo liberta. Necesitamos a Cristo en los hogares. Necesitamos a Cristo en los barrios. Necesitamos a Cristo en la familia. Alma mía adora al Cristo que vive y que liberta. Los padres necesitan servirle a Dios. Ustedes no saben que trampas pueden caer sus hijos. Satanás anda como león ruquiente buscando a quien devorar. Hay mucha gente que dice yo tengo a Cristo en el corazón. Alma mía adora al Cristo que vive. Pero no todos se salvarán. No todos entrarán al reino de los cielos. Para ir al cielo hay que decirle que sí a Jesús. Para ir al cielo hay que olvidarse de todo de este mundo. Y decirle a Cristo yo me entrego a ti por completo. Mi alma no se va a perder. Mi alma no irá al infierno. Mi casa y yo te vamos a servir. Aunque sea joven te voy a servir. Oh gloria al que vive. Dios mío. Pero tiene que ponerte en la mano del Señor. Tiene que atreverte a aceptar a Cristo como tu salvador personal. Como tu amigo fiel. Como el amado de tu alma. Alabado sea el Señor. Mi alma bendice al Cristo que vive. Es necesario que tú te pongas a la disposición del Señor. Aquí nadie sabe cuándo va a morir. Y después que usted muera la Biblia dice bendito sea el Señor. Que el muerto no se gobierna. No tiene potestad. Ni para hablar, ni para salir, ni para defenderse. No tiene potestad para nada. Usted no ha ido a un velorio. Usted no ha visto que en los velorios siempre hay un grupo de amigos. O un grupo de motoristas que se mandan a hacer flañes. La familia se manda a hacer tichel, perdón. Y entierran a la persona que murió con un musicoña. Y van unos amigos y le echan la cerveza en la caca. Dice toma y da tu trago. Al mami adora al Cristo que vive y que liberta. Pero el trago no pasa de la caja. Usted le puede echar una yungola y Pandelva no se la va a tomar. El que muere sin Cristo va para un lugar que no venden ni agua de botellita. Ni de fundita. No venden mabí. Aquí no hay río. Dice que tú vayas a bañarte porque hagas calor. Yo creo que usted debería de reflexionar en estos días. Usted no ve cómo está nuestra nación cogiendo fuego. Cuántos memes y cuántas cosas no están haciendo. La calor dándole hasta infarto a la gente. Y eso no es nada. Para el caliente que hay en aquel lugar de tormento. Hay que huir de la ira que vendrá. Nadie va a poder de estar de pie. Delante de la ira del Dios omnipotente. Hay que decirle que sí al Señor. El mundo no quiere entender. Que necesita de rey, de rey y señor de señores. A mí me da pena cuando veo a las mujeres. Uno le invita a aceptar a Cristo. Y ellas no quieren a Cristo porque están muy jóvenes. Porque son una máquina. Porque tienen curvas. Y otras no quieren entregarse a Cristo. Y si yo me convierto predicadora. ¿Quién me va a atender? Mi marido. Oh, gloria al que vive y que liberta. Yo cristiana. Ay, ñeña. Dicen ellas. Yo cristiana y mi marido impío. Así no, predicadora. Yo no me convierto así. Alma mía adora al Cristo que vive y que liberta. Por eso esto es para valientes. Aquí hay que tener decisiones. Oh, pero tú prefieres perderte. Antes de que el marido mire para los lados. El que es malo, es malo como quiera. Oh, gloria al que. Ahora si tú tienes miedo de que te lo quite. Cómprale un perro negro para que te lo cuide. Y mándalo atrás para que sea su guardaespalda. Aquí lo que hay que hacer está rey de rey y señor de señores. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Cuando Cristo llega, llega el descanso. Cuando Cristo llega, llega la paz. Aquí no importa quién de tu casa no sea cristiano. Aquí hay que salvarse. Aquí hay que decirle al Señor, aunque mami no quiera, yo quiero. Aunque mi padre no quiera, yo quiero. Aunque mis hijos no te amen, yo te amo. Aunque los primos no quieran servirte, yo te sirvo. Aunque en el barrio digan que yo estoy loco. Yo te voy a entregar mi alma a ti. Para muchos ser cristiano es un oprobio. Una vergüenza. Y a ellos les da vergüenza. Y yo me voy a convertir para que me vean, que me vean. Es un honor servirle al rey de rey y señor de señores. Por eso para mí guerrero no es cualquiera. Cuando yo me convertí, yo quería una biblia de la grandota. Para que cuando me vieran de lejos, vieran que yo soy cristiano. Ahora el que se convierte en la compra diminuta, chiquitica. Para que nadie vea que son siervos. Trabajan en una empresa y a nadie le dicen que yo soy cristiano. Pero el que tuvo un encuentro verdadero con Dios. Le dice al primo me convertí. Si el mejor amigo le tira con un relaco raro. Le dice ya yo no soy impío, yo me convertí. Ya yo no relaco primo, pero vámonos pa' beber. Vámonos pa'l trín, vámonos pa'l licor. No, ya yo no soy de ahí primo. Yo perteneco a lo lavado con la sangre del cordero. Le dan el valor que tiene el evangelio. Lo más fuerte que puede tener un ser humano. Es el villarrey de rey y señor de señores. No todos están preparados. Hay gente que debe prepararse con el señor pero corriendo. La palabra establece que alguien le dijo al señor. Maestro bueno, la heredad de un hombre rico. Dice la escritura, habían dos hermanitos. Y cuando le dice maestro bueno, dime a mi hermano que reparta la herencia. Jesús le dice acaso soy yo que en medio de vosotros. Y el maestro le dice la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él decía dentro de sí que haré porque tengo muchos frutos. Y tengo muchos bienes guardados. De pronto se le ocurre ni idea. Y dice esto haré, derribaré mi granero. Y lo haré machore. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado. Para muchos años alégrate, repósate, gózate. Pero Dios le dijo necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Usted sabía que si usted muere en esta noche. No va a poder sacar de aquí ni siquiera un quimalito. Ni un equimai, ni los zapaticos que más te gustan. El que se muere no puede llevarse nada. Es mala gente, antes de morir, dice cuando yo me muera. Come el vestido azul. Víteme con el amarillo. Ese muerto no se va a dar cuenta de nada de eso. Porque cuando la persona muere. El espíritu vuelve a Dios quien lo dio. El alma va a ser condenada si no vivió para Dios. Y este cacarón va a volver al polvo. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. A usted no se le ha muerto un familial. Que usted lo amaba mucho. Pero cuando el cuerpo entra en descomposición. Usted mismo pregunta que ahora el intierro. Porque la naturaleza divina tiene que cumplirse. Nosotros no somos nada. Ay, mami, adora. Oh, pero pa' acá. El espíritu de Dios me trae a colación pastora. Yo cuando fue el otro año que predicamos aquí. Que el problema no es morir. El problema es morir sin Dios. Y vuelve a llevar. Yo creo que Dios tiene el propósito con este barrio. Manecu, sí. Alguien que grite gloria. Siento corriente aquí. ¿Qué es lo que te pasa, diablo? Estoy predicando, pero siento lo dando. Y esto no es salud. Hay un ataque para que Dios no se mueva. Pero ¿qué es lo que te pasa, demonio? Es que tú no conoces a Dios. A Dios. Tú no lo detienes, espíritu del diablo. El pueblo gritando gloria. Siento un ataque y es que adentro es que está. El mami adora al Cristo que vive y le va a caer. A la vacanda, ¿quién te trae? El espíritu del diablo. Yo no vine sola. El que te venció en la cruz del Calvario me trae. El que va a caer. El que va a caer. Aquí, Manecu, sí. Ay, 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 ay. Grita gloria. ¿Qué siento, papá? El infierno no quiere esta pastora aquí. El infierno no quiere esa iglesia ahí. Esa no la cierra tu diablo. Esa no la... Siento reunión. Ay, papá, pero el rante. Alma mía, don al Cristo que vive. Dime hacerte guerra en esta noche. El pueblo gritando gloria. Date la manito pa' arriba. Súbela pa' arriba. Ábre, te adoro. O te sacude o te sacude. Hubieron gente que tuvieron que salir del asiento. Porque sintieron la opresión. Algo sopló de repente. Que provocó un silencio en el culto. Grita gloria. Alma mía, don al Cristo que vive y que liberta. El Dios que nos llamó está aquí en esta noche. Dios tiene propósito en este sector. El impío que muera sin Cristo de este lugar es porque quiere. El que se pierda en este lugar es porque quiere. Este barrio ha sido predicado. Esta calle ha sido predicada. Los vecinos de este lugar han sido predicados. A ti es que te toca decirle que sea el rey. A ti es que te toca. Yo siento corriente en todo el cuerpo. Hay gente que Dios lo trajo aquí. Porque el diablo lo tiene en la zaranda. Te quiere desesperar para que te vaya y deje todo. Te quiere desesperar. Es hora de que tú digas yo me niego a dudar de mi Dios. Yo me niego a cuestionar a mi Dios. Gente que están siendo golpeados. Para que suelte todo y deje a Cristo. Alma mía para el Cristo que vive. Pero que bueno que tú sabes quién es tu Dios. Que bueno que tú sabes la mano de quién tú estás. No todos lo van a lograr pero tú sí. No todos se salvarán pero tú sí. No todos. O gloria al que vive y que libertas. No todos entrarán pero tú sí. Porque tú le has dicho al Señor. Quítame lo que tú quieras pero no dejes que yo me pierda. O gloria al que vive trata conmigo como tú quieras. Pero no dejes que yo me pierda lo que tú quieras. Siento gloria de Dios. Gente que hay un aso que va muéstrame. Que hay en mi vida que impida la salvación. Yo no me quiero perder. Yo no me quiero quedar. Hay gente que de verdad. Ucacay. Alma mía para el Cristo que vive. Yo siento un sacudimiento en la multitud. Hay gente que lo arroja bien esta noche. Ahí está Dios recibe. Recibe, recibe, recibe. Recibe, recibe, recibe. Recibe, 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 recibe. Recibe de Dios. Espíritu Santo y fuego en esta noche. Arrapa Kanda. Yo siento una administración especial. De parte de Dios en esta noche. Hay gente que dio los tracos para llenarlos. Para fortalecerlos. Para darle más todavía. Para que puedan resistir. Para que puedan soportar. Contra todo viento. Dios te libertó para que te salvan. Y aunque muchos van a ser llamados. O son llamados. Y pocos los he escogido. A ti te llamaron para escogerte. Ahora de ti depende. Que Dios te escoja. Vamos a ver a cuánto tú estás corriendo. Y que tanto fruto digno de arrepentimiento tú estás dando. Estoy en la multitud. Porque siento a mis padres. Y veo mujeres en el espíritu que Dios la va a cambiar de posición. Yo no sé lo que te está atacando. Pero no le tengas miedo al diablo. No le tengas miedo a los demonios. Verse que mi casa está bajo ataques. No te durbes. Oh gloria al que vive. El que te llamó responsable de ti y de tu casa. El que te llamó responsable de ti y de los tuyos. Aquí lo que hay es que creerle a Dios. Aquí lo que hay es que seguir mirándose al invisible. Mi alma adora al que me envió. Dice en la palabra del Señor. Que en otro escenario bíblico. Bendito sea el Señor. Alguien le dijo. Maestro bueno que tengo que hacer. Para ser salvo. Jesús le mencionó la ley mosaica. Y empezó a hablarle. Y él le dijo. Todo esto es guardado de este niño. Y Jesús le dice. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿Por qué Jesús le refirió esto? Porque ahí era que estaba el cáncer. Ahí era que estaba el problema. Y él necesitaba. Completar. Bendito sea el Señor. Lo que faltaba. Para completar su salvación. Donde había una tutumita. Usted no puede ponerle a Dios traba. Ni ponerle condiciones a Dios. Como que usted es el papá de Dios. Y Dios es su hijo. O gloria al que vive. Y que libertad. Si hay gente que creen que Dios es un niño de dos años. Y que ellos lo manipulan. Y que Él puede cese. Un títere para ellos. Bendito sea el todopoderoso. Y le ponen chantake. Carita de chantake. Y gente que le dice adiós. Si tú no me bendices me descargo. O gloria al que vive. Si tú no me das un carro me aparto. Y si tú no verás que el rubio con los ojos verdes me voy para el mundo. Prepárate para que te vayas. Que a Dios nadie lo pone en presión. Anda a mí adora al Cristo que vive y que liberta. Hay otros que me dicen aunque tú no me des nada material. Aquí me quedo. Aquí me quedo porque lo más grande tú me lo diste ya. Y es la salvación. Me conquiste para ir al cielo. Me conquiste para ser su siervo. Que el pueblo no sabe con qué que anda. El pueblo no sabe lo que tiene encima. El pueblo no sabe a quién tiene. Por eso se sienten tan pequeñitos. Y ellos mismos se llaman inútiles. Ellos mismos dicen yo no valgo nada. Cuando usted tiene al todo poderoso en ese cuerpecito chiquitico. En esa vida que el diablo tanto ataca tú tienes a Dios. Ahí donde la gente te ha menopreciado. En esa vida tuya. Ahí tú tienes al todo poderoso. Ahí está el rey de reyes y señor de señores. Pero tú no has visto que siéndote un cacaroncito. Tú sientes una gloria celestial. Que mueve todo tu cuerpo. Que mueve todo tu ser. Que te da fuerza. Que te ayuda a seguir hacia adelante. ¿Usted cree que Dios es mentira? Dios es más real que nosotros que estamos aquí de pie. Servirle a Dios tiene garantía. Servirle a Dios es lo mejor que te ha pasado. Servirle a Dios es la mejor oportunidad. La mejor decisión. ¿Pero usted sabe lo que usted está aceptado? Y que venga el señor y los remenés. Sin usted parase. Te haga correr sin tu parada. Madre te adoro. De pronto tú te adorando y que la lengua se te enrede. Esas son experiencias que no le ha dado un papel. Tú di que es que alucina. Cuando tiene la junta. Tú no experimentando lo que es el poder de Dios. El que prueba a Cristo no necesita un papel. El que prueba a Cristo no necesita una junta. Y no es borracho que estamos, estamos conscientes. Alma mía, adora al Cristo que vive. Tú te doblas, te pones para todos lados. Nosotros cuando sentimos a Dios nos enderezamos. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Porque tú sientes que Dios lo es todo en tu vida. Entonces al impío hay que predicarle. En el sentido de que yo vea. Que esto es bueno, esto es de ser cristiano. Por eso a mí me es molestoso cuando yo veo a un hermano en la calle que avivaco. Que siente ni que está de cacarao. Ay, cuando me lo ponen esa frase. En un mensaje ni que sierva, ya yo estoy de cacarao. Ya yo no doy pa' más. Yo quisiera tenerte cerca. Padáteate con el palito de la batería. Y amarrate con el cable del micrófono. ¿Quién te dijo a ti que alguien que tenga Dios está en derrota? Mientras te quede Dios hay victoria. Mientras Cristo esté contigo hay esperanza. Oh, gloria que vive la Biblia. Dice, esa es nuestra victoria. Que ha vencido al mundo nuestra fe. La fe que tú tienes vence al mundo. Oh, gloria que vive cualquiera te mira y te menosprecia. Y dice, pero mire ese siervo. Y creen que tú eres alguien insignificante. Pero tú tienes a Dios en tu vida. Y el que tiene a Dios. No hay diablo que pueda detenerlo. Entonces sientase feliz de que usted es cristiano. Quíteme esa cara de limón agrio. Que si el espiritual no es necesario. Está encaretado con la cara como un machete. Si usted es de Dios, no me lo muestre a mí. Pruebe hacerlo al diablo que usted es de Dios. No te poniendo cara y la chemba de tu lado. Y no dices ni a mí. En una campaña y con los brazos cruzados. Bate esos brazos para arriba que contigo es el problema. Te están tirando y tú con los brazos cruzados. Así tú no vas a devolver el golpe. Así te van a montar como decían en el campo. Te van a poner morado. De date el golpe. Y tú con los brazos cruzados. Tira un golpe. Dice la sagrada escritura que había una boda. ¿Cuánto le gustó la boda? En este texto que yo leí. Se celebraba una boda. Y dice que el dueño de aquella boda. Invictó a los convidados. Pero como los convidados ninguno quisieron entrar. Ahí entramos nosotros. La escritura dice a los suyos vino. Y los suyos. Que son dos términos distintos. A los suyos vino. A su misión. Y los suyos. Su pueblo. No le recibió. Más a los que le recibieron. Le dio potestad. ¿De ser qué? No, no, no. Yo creo que usted no lo asimila. Lo que ese hijo le dio. ¿De qué fue que te dio potestad? Te dio potestad. De ser hijo. Llamado. De ser llamado. Hijo. De Dios. Bendito sea el Señor. Eso es usted. Un hijo de Dios. Alabado sea el Cristo que vive. Y la gente le gusta mucho comparar. Dice el amor de una madre con el amor de Dios. El amor de Dios. No le da ni por los. El amor de una madre. No da ni por los tobillos el amor de Dios. Porque hay mujeres que abortan. Hay buenas madres. Pero hay otras que son malas. Que abandonan su hijo. Usted conoce mujeres que se van con un hombre. Y se le olvidan los hijos. Por eso dice la escritura. Se olvidará la mujer de los que dio a luz. Para dejar de compadecerte. Pero dice que oba y aunque olvide ella. Yo nunca me olvidaré de ti. Porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. El amor de Dios no tiene comparación. Por eso dice la escritura. Bendito sea el todopoderoso. Que este rey ni comparense en los caminos. Inviten a todo el que usted encuentre. A los buenos y los malos. Hay otro texto que dice a los cocos. A los mancos. Díganle a todos que entran. Bendito sea el señor. Y ellos salieron. A invitar a todos los que encontraban en el camino. Ya que los convidaron. No quisieron entrar. Pero cuando el rey entró. Notó que había alguien que no estaba vestido para la ocasión. Y imagínese usted que usted está en una boda. Y que de pronto llega un muchacho. Y que con una bermuda. Un bling bling. Y ya usted sabe. Usted dice. Pero ven acá. Cuidado si él pensó que iba a un party. Cuidado si él creyó que era un teteo. Es una boda. Esto mismo pasó. Desde que llegó el dueño de la boda. Dijo aguántate. Hay uno que no está listo para entrar a la boda. Hay uno que no está preparado. Y Dios sabe cuáles son los que están preparados. Aquí no hay tiempo ya. Y que me voy a preparar. Que hay que vivir preparado. Que si suena la trompeta. Y tú estás en la universidad. Te vas de por ahí mismo. No va a haber tiempo. Y que voy a llegar a mi casa. A ponerme en orden con mi madre. No. Cuando suene la trompeta. Te va de donde tú estés. Si tu vida está bien con el Señor. ¿Cuánto están esperando aquel acontecimiento? ¿Cuánto están esperando que suene la trompeta? Hay que estar preparados. Aquí no hay tiempo. Dije que el fulano me cae mal. Aquí no hay tiempo para chistecitos raros. Aquí no hay tiempo para puya ni para calumnia. Aquí no hay tiempo. Dije que aquella hermana me hizo algo. No voy a dejar de hablarle. Alma mía. Toda el Cristo que vive. Aquí hay que vivir sin orgullo. El que no te hable. Háblale tú. El que no te salude. Salúdale tú. Pero no te quedes. No todos están preparados. Porque hay gente que con Cristo tan grande anda por ahí prendiendo velas y velones. Siendo Cristo la luz del mundo. Tú quieres prenderle velas a un demonio que está oscuro. Porque si tú tienes que alumbrarlo porque está oscuro. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Y hay gente que prefiere elegir a Satanás antes de elegir al Todopoderoso que envió su hijo para que muera. En lugar tuyo para que te salve. Yo veía en la mañana una señora llorando del último caso que pasó en nuestra nación. Y ella lloraba y decía déjeme llorar amigo. Es que el pleito no está para muchachos. Esto no está humano. Lo que se está moviendo en la tierra es demasiado fuerte. O gloria al que vive. Aleluya. Si usted dura una noche entera viendo noticias y escuchando la prensa. Fácilmente usted tiene que tirarse de rodillas. Porque hay algo como que te arropa. Cuando tú ves la realidad de la vida de lo que se está moviendo en las calles. De lo que se está moviendo en los barrios. Si el ser humano fuera consciente. Estará reimbocando el nombre de que o pate o de los ejércitos. Si el impío entendiera lo que está pasando. En vez de que de querer ir para el drink. Ni que la tengo que sacar tiempo para buscar a Dios. Esto está peligroso. Ni presinando te va a aguantar lo que se está moviendo. Ni con una cruz en la casa. Ni con albasote tú vas a detener al diablo. Lo que tú necesitas se llama Jesús. Es a Cristo que tú necesitas. Dios mío yo veía y decía pero padre. Luego hoy mismo me sube otra noticia. De una mujer bendito sea el señor que duró tres días. Con un tiro apuñaleada. En medio de una cañada. Tres días. Tuvo que hacerse la muerta. Cualquiera está endemoniado. Y eso es lo que el impío no quiere entender. Y es necesario nosotros predicarlo. Cualquiera está endemoniado. Cualquiera anda endemoniado. Cualquiera tiene a Satanás en su cuerpo. Cualquiera tiene a maquinación. Usted necesita a Cristo. Cristo es más fuerte que un reguardo por Dios. Es más eso no cabe en comparación. Tú pendiente. Dice que tienes que andar con un rezo enganchado. Y que te dieron una manito. Como las mujeres que le nacen los hijos. Y le enganchan una sabacha. Dice que una manito. Yo no sé qué poder va a tener esa manito. Delante del diablo. Y hay otras que están más locas todavía. Que le enganchan. Dice que un chele. Y otras se van más lejos. Y dicen. A la mía yo le enganché una guayaba. Al mami adora al Cristo. Que usted no lo ha visto. Un niño en los barrios. Dice que con una guayaba en una manito. Él en un bracito. Con un azabache. Que es una cintica roca. Con una manito negra. Dice que eso no va a dejar que la atormente al enemigo. Tú quieres que el enemigo deje de atormentar a tus hijos. Preséntaselo a Cristo. Llévaselo a Él. Oh, gloria al que vive y que liberta. Llévaselo a Jesús. Dile, mira, te traje a mi hijo. Y el que he presentado delante de Cristo. Y Cristo lo toma en su mano. No hay bruca que lo tope. No hay hechicería que lo tope. Alma mía. Adora al Cristo que vive y que liberta. Tus hijos están siendo atormentados. Tráeselo a Cristo. Alma mía. Adora al Señor Jesús dijo. Deja a los niños venir a mí. No se lo impidáis. Porque de los tales es el reino que los cielos. Mi alma bendice al Cristo que vive. Olvídate de velas, de velones. Entrégale tu alma. Array de rayos. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y eso es lo que la sociedad necesita. Tener a Cristo en su vida. Tener a Cristo en su corazón. Que en cada lugar. En cada rincón. De nuestra nación. Haga alguien invocando. El nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Pero nosotros los cristianos. Peleando. Para que usted se salve. Y usted practica para que te tenga. De brujo en brujo. Leyéndose taza. Leyéndose baraja. Ven que nosotros te vamos a leer la Biblia. Que esa habla más claro que una taza. Esa habla más claro que una baraja. Habla tan claro que te habla de tu pasado, tu presente. Y te habla de tu futuro. De lo que va a pasar contigo en tu vida. El que esté demoniado. Cuando le baraja. Jamás te va a poder hablar de tu futuro. Y si te lo habla, se lo inventa. Lo que pasa es que cuando una mujer llega a donde un brujo. El brujo dice. ¿Tiene problemas con el marido? ¿O quiere irse de viaje? No hay que ser muy brujo para saber eso. Y él te va a tirar un B. Él le va a decir. Yo voy aquí que tú tienes problemas con tu marido. Y tú le confirmas porque tú estás sensible. Y sí, 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 sí. Ay, sí, 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 sí. Y yo voy aquí que otra mujer. ¿El que tiene ese sensimiento? Ay, a mí me dieron que usted era un cuchillo. Pero usted un gileo de corte en el alma. Y dame qué agua, ayúdame. Dice el brujo. Bueno, mija. Está fuerte tu problema. Pero yo te puedo ayudar. Pero tú necesitas dinero. Vete y vuelve. Y trae dinero. Que ese te lo voy a enfriar yo. Se va la mujer, empeña la tostadora, la licuadora, la nevera. Todo lo que hay en la casa. Y vuelve con dinero. Y es una cosa como infernal. El brujo, el remedio que te da un baño. Que hiede a rayos. Es como para que se vaya más rápido. Dice, echaste ese baño. Y tú vas a ver. Pero cuando el negro viene doblando. Que le desoló la ruda. Dice, para ahí no entro yo ni a palo. Es más, llame a un compadre. Que te dice, compadre. Déjame dormir allá hoy. Que la mujer llenó la casa de ruda. Con albazote. O gloria al que vive. Pero cuando tú vienes al Señor. Es como que tú te das un baño. Con la sangre de Cristo. Y el que acepta a Cristo. Hay un aroma celestial. Que mejor que un coco charnel. Un carolina herrera. O un light blue. Mi alma adora al Cristo que vive. O uno de esos perfumes árabes. Que andan por ahí. Que a ti te gustan mucho. A ti que el yara. Alma mía adora al Cristo que vive. Y que libertas. Cuando tú llegas a un tarde día. A la casa el negro. Te va a decir, negra. ¿Y qué fue? Cambiaste el perfume. Pero yo decía, olorante. Tú olías mi tolín. Ahora hay como una fragancia. ¿A qué? Que te huele. Tú te huele. Dice, pero yo no me unte nada más. Y que eso te huele tan rico. Que tú tienes ahora. Y dices, oh. Yo estaba en una campaña. Y había una mujer que se ve que no es muy normal. Y me dijo que me dio un baño con la sangre de Cristo. Y como yo quiero arreglar mi casa. Yo fui atrevida y yo pasé. Porque yo no quiero que el diablo destruya mi casa. Y el moreno te va a decir, negra. Pero eso que tú trajiste hoy tan bueno. Es que Jesucristo cuando tú le digas que sí. El negro te va a decir. Tú ve las ropas que están en saco. En maletas. Las que están en funda. Las que están en percha. ¿Qué hago con ella, negro? Engánchala de nuevo. Que de aquí no me saca ni el diablo. Donde llega Cristo, Sataná no se gobierna. ¿Dónde están las mujeres que van a adorar por eso? Olvídate del mundo. Que el mundo cree que un hombre, un hogar se mantiene con un cambio de peluca. Y no un cambio de peluca que tú necesitas. Tú lo que necesitas es un cambio de gobierno. Que Cristo gobierna en tu casa. Que tú experimentando todo. Yo solo digo a las mujeres practicando. El diablo es tan malo. Que las mujeres se hacen una lipo. Y el marido se le va con una gordita. Con mucho chicho. Que es lo que quiere volverte loca. Te cambia el pelo. Te lo pone por aquí. Y se te va con una que tiene el cabellito así. Te pone lente de contacto. O sea, ojos postizos. Con colores verdes. Y se te va con una vica. Porque el diablo lo que quiere es torturarte. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Mientras tú no tengas Cristo. El que no tiene paz no le puede dar paz a otro. El que no tiene a Dios no puede amar a nadie. El que no tiene a Cristo no puede dar fruto bueno. Hay alguien que adore aquí. Aquí hay mujeres que están casadas hace muchos años. Tu casa no está fundamentada en una pierna ni en una curva. Tu casa está fundamentada en la palabra del Eterno. En la presencia del gran Rey. Y eso es lo que te tiene de pie. Si no, ya el diablo te hubiese volado la cabeza. Porque él no ha acabado contigo. Porque Dios te tiene en sus manos. Aquí hay gente que los demonios han ido a su misma casa a buscarlo. Y Dios me había dicho, cuidado si lo toca. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Yo siento mujer y aquí hay papá. Ahora sí siento mujeres que se están revolteando. Y que le están diciendo al diablo me golpeaste. Me atacaste duro pero prepárate. Me voy a llenar de Dios para caer. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Es contigo la guerra. El diablo no quiere que tú estés en el Evangelio. Aquí es que tú tienes que estar. Es aquí que tú tienes que estar. Este es tu lugar. Aquí es que tú perteneces. Todas tus victorias están en la mano del Eterno. Todo lo que tú vas a lograr es atento a Dios. Todo lo que tú vas a ver es en Dios que está. Todo lo tuyo está en la mano de Dios. Tus victorias no vienen de la mano de un amigo. No vienen de la mano de un vecino. O lo que hay que vive, todas tus victorias vienen a la mano del Dios de los cielos. Es el Dios que te ha estado dando fuerza todos estos días. Usted sabe lo bueno que es servirle a Dios. Que cuando algo malo quiere entrar, papá te dice, cuidado. Viene algo extraño. Te fortalezco en esta noche. Alerta a la gente de la casa que va a haber problemas. Tú sabes lo lindo que es cuando papá te dice, métete entre días de ayuno. Viene un pleito. Te quiero fortalecer para que tú resistas. Por eso el que está aquí cuando Dios te mande ayunar, no te consultando con gente. ¿Qué tú crees? Yo escuché en la boca y me dijo, el diablo no te va a mandar a ayunar. Satanás no te va a mandar a meterte con Dios. No dejes que nadie te frene. Que hay gente que ya perdieron. No, el discernimiento para saber cuando Dios le habla. Pero cuando te habla a ti, quieren atacar tu fe. Fue contigo que Dios habló. Fue a ti que Dios te dijo que tenía que meterte. Aunque otro no ayune, tú tienes que ir a la presencia de Dios. Si Dios va, te dice, métete conmigo que viene peligro. Yo siento aquí que papá ha estado alertando a mujeres que están aquí. A hombres que están aquí que Dios le ha dicho en estos días, métete en mi presencia. Métete conmigo, empieza a ayunar. Que el diablo quiere atacar tu casa. Aquí hay gente que Jehová en todos estos días lo tiene inquieto. Y ellos sienten por el espíritu que algo fuerte viene. Y que Jehová quiere detener todo el plan del diablo. Si tú estás aquí, grita gloria en esta noche. Oh, gloria al que vive y que liberta. El enemigo quizá te agarre de preferido a ti. Pero a Dios no. Dios no improvisa. Dios lo ve todo. Dios lo sabe todo. Dice que cuando él vio el sinfiltrado ahí adentro, en esa boda, le dijo, ¿qué es tu boca aquí? Nadie, hermano, que no tenga a Cristo va a entrar al cielo. Es imposible que alguien que no acepte a Cristo se salve. Es imposible que un ser humano que no crea con su corazón y confiese con su boca que Jesús es el Señor, sea salvo. Es imposible que usted entre al cielo sin Cristo. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay cielo. El que se murió sin aceptar a Cristo perdió su alma. El que se murió y que con dos mujeres, la de mi casa y la de la esquina, perdió su alma. Eso es lo que no te gusta del evangelio. Tú has querido convertirte, pero te gusta la rubia, la morena, la alta, la bajita, la gorda, la flaquita. Y de ñapa te está agotando hasta el compadre ya. Porque perdiste la identidad cuando el diablo arroba una vida. Entra en todos los shows para experimentar y para inventar. Y aún así te vas a sentir vacío. Yo le reto a que pruebe eso. Usted puede tener visa americana, visa europea, y tener todo el dinero del mundo y todos los vehículos del año. Pero si no tiene a Cristo te sentirá vacío. Sentirá que algo te falta. Tú puedes comer la mejor comida en el mejor restaurante. Y si no tiene a Cristo, en el secreto te sentirá vacío. Te sentirá que algo te falta. Pero cuando tú tienes a Cristo, puedes comer guineíto vacío. Y tú vas a sentir que Cristo lo llena todo. Porque el mundo pasará y todos sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Y usted necesita que Cristo lo salve. Usted necesita que Cristo lo liberte. Usted no puede morir sin el Señor. Usted no puede morir sin Cristo. Usted no puede permitir que su alma se pierda por las cosas terrenales. Por las cosas de esta tierra. Es lo que al que vive. Usted no puede permitir que después de tantas veces que a usted se le he predicado la palabra. Usted se pierda por no obedecer la palabra de Dios. Tú necesitas a Jesús. Tú necesitas que Cristo te liberte. Tú necesitas que Cristo te salve. Tú necesitas que Cristo se mude en ti. Tú necesitas que el Eterno entre al Espíritu Santo de Dios. dentro de tu vida, de tu cuerpo, en tus planes. Tú necesitas que Dios interrumpa tu vida esta noche. Tú necesitas que Dios intervenga hoy. En tu vida, en tu pensamiento, en tus decisiones. Porque separado de mí, digo Jesús, nada podéis hacer. No todos serán elegidos. Muchos Dios lo llama. A todo el mundo Dios lo llama. A todos los seres humanos Dios lo llama. Pero pocos van a ser escogidos. Para entrar al descanso eterno. Yo quiero que usted entre conmigo al trono. Yo no he acabado ya. Y yo te tengo ahí. El mundo espiritual es muy complejo. Hay cosas que usted la ve en el aire que otro no puede ver. Yo creo que yo no cambio el ser cristiano por nada del mundo. Dios mío, porque esto de ser cristiano, esto es tremendo. Qué grande cuando tus ojos son abiertos al mundo espiritual. Papá, te adoro. Yo quiero el pueblo en coinonía. Yo quiero invitar a alguien a aceptar a Cristo. Yo siento un mover espiritual y necesito tirar las redes. Hay gente que necesita Jesús. No todos van a lograr salvarse. Porque hay gente que todavía está adentro y no sabe para qué está aquí. No sabe por qué lo llamaron. No saben dónde están parados. No saben para dónde va. Yo quiero que usted, terapeuta, que esté buena y le conviene, usted tiene que estar convencido de que usted es salvo. Usted tiene que estar seguro, usted, de manera personal. Usted tiene que tener la certeza que si muere ahora mismo se va con el Señor. Usted no puede titubear con eso. Que levante la mano. ¿Cuántos van para el cielo? Y usted dice, por mitad, si la subo, si la bajo, porque no está seguro. Es una mala señal. Levanta la mano. Usted tiene que estar seguro que va para adelante, para arriba y para el cielo. Que si suena la trompeta, usted se va. Que usted se monte en un expreso para ir para otro pueblo. Pero cuando se monte, diga, si pasa algo en el camino, yo sé para dónde voy. Que cuando usted se acueste, usted diga, me voy a acostar. Pero si se manifiesta un de repente, yo sé para dónde voy. Mi alma es tuya, Rey. Debe tener convicción de que usted es salvo. Porque si usted no está convencido de que es salvo, es porque no lo es. Le falta algo y tiene que completar lo que falta. Y ahí mismo le va a llegar a la mente qué es lo que le falta. Qué está pasando en su vida que le impide la salvación, la vida eterna. No podemos perder tiempo. Estamos para acá, para este pueblo. Si Cristo viene por aquí, no podemos bajar para sangre y todo el país, ¿no? El vuelo se va por aquí mismo. Alma mía, adora al Cristo que vive. Cuando usted vaya a salir, como cuando yo era muchacha, alabándose el Señor que iba a predicar, le decía, mami, si no vuelvo, me fui adelante. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Si no regreso para atrás, me fui con Cristo, mi alma adora. Leyendo esperando, dijeron, no, si yo no me voy en esta vuelta, me voy en la otra. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Dime del que está a tu lado lo seguro, lo seguro. Yo me voy cuando suene la trompeta. Yo no me quedo, yo no soy de este mundo. Yo no soy de esta tierra. Cuando se vaya a la iglesia, también se va el Espíritu Santo. Si usted no lo ha logrado con el Espíritu Santo, usted no lo va a lograr solo. Usted necesita que el Espíritu Santo lo ayude. Por eso olvídese de todo el mundo que cuando usted esté danzando, lo mire como que usted es un psicópata o un extraterrestre o como que no entiende lo que usted está pasando. Cuando Dios te toque, danza. Cuando Dios te toque, hablan nuevas lenguas. Cuando Dios te llene, corre, brinca, salta. Cuando Dios te llene, haz lo que Dios te diga que hagas. No te lleves de nadie, que hay un grupo de gente seco que quieren secarte a ti también. Donde Dios te llene, llénate. Cuando Dios te hable, grita gloria. Cuando esté orando, dile, quiero orar en el Espíritu. Quiero orar en lengua, enséñame cómo se hace. Lléname de ti, que la tiniebla no pueda tocarte. Que si se sentó un demonio en mi cama, se quene. Que si se meta en mi casa, coja fuego también. Yo quiero ser un tizón, encendido en tu presencia. Que nada me apague, que nada me distraiga. Que yo brinque y salte. Que yo cante para ti, que yo te adoro. Que tu familia vea que de verdad que tú eres. Que de verdad que tú disfrutas el ser cristiano. Y que te voy al culto y le saques el juguito. Yo amo a esa gente que cuando está cantando siente vida y transmite vida. Que se mueve, que disfruta locura. Que le da la palma como que si fuera la última vez que la vas a tocar. Hay gente que no aplaude, no adora. No alaban el Señor, no se ponen de pie, no se goza. Van al culto y sientan ese pedazo de carne con ojo. Ahí nada más en una silla de sentarte. Hay otros que dicen, vine a adorar al que me libertó. Porque cuando el diablo te golpea, llora en el altar. Llora le abrió. Pero cuando Dios te dé la victoria, dile aunque sea juegue, juegue al diablo. Él te tira mucho, búscale, chime tú también. Dile que tú tienes que decirle, viste que tú no puedes con mi Dios. Viste que yo no moría en ese proceso. Él estaba esperando que te iban a sepultar. Y papá dijo, yo tengo planes y propósitos con ella. Ahí no se muere él. Ahí no se muere ella. De cuántas cosas no te ha librado el gran rey. De cuántas cosas no te ha librado el eterno. Hay veces que me duelen, no importa que te duela. Sobre ti amanecerá que va. Y va a estar planeando algo bueno para ti, sacúdete. Dile te doy gracias por adelantado. Porque tú nunca me has dejado en vergüenza. Te doy gracias antes que llegue lo que viene. Te doy gracias por la victoria que viene. Te doy gracias por la fortaleza. Estoy predicando, pero yo siento el espíritu de Dios ministrado. Madre, gracias. Y gente que son como una copa. Aleluya. Y que su copa rebosa. Porque hace días que tú has sentido la ausencia de Dios. Y Dios te está llenando y saturando. Porque para la posición que te lleve, tú no puedes ir vacío. O pasica de turno que están aquí. Gente que Dios en esta noche lo pone en orden de batalla. Que Dios lo necesita para estos últimos tiempos. Gente que exportan un rema de parte de Dios. No quiere que cuando se meten en una casa. A orar por un matrimonio. Si hay planes de divorcio. Los planes caen por tierra. Gente que habla en el espíritu. Y están aquí en esta noche. Hay versas que me menoprecian. ¿A qué importa que te menoprecian? Sobre ti hay una unción que no es normal. Sobre ti hay algo demasiado grande de parte de Dios. Cuando tú hablas lengua en el espíritu de madrugada. Neutraliza todo el plan del diablo. Neutraliza todo el plan de los demonios. Por eso tú no puedes estar quieta en el culto. No puedes estar sentada. Es que tú no eres normal. Sobre ti está mitad fuego, mitad resplandor. Cuando tus ojos son abiertos. Tú ves los espíritus como se mueven. Cuando tus ojos son abiertos. Tú ha entrado a terreno a pelear por tus hijos. Que otro normal no puede entrar. Tú sientes que te va con un resplandor en el espíritu. ¡Ave, enviadoro! Hay un silencio. Y estoy ministrando a presión. Estoy ministrando a presión. Porque hay gente que tienen un bloc de ocho en su sombra. Llegaron livianitos. Pero los demonios dijeron, no te vas. Te vas igual como viniste. Y yo siento gente haciendo fuerza. Para entrar al nivel donde Dios lo quiere en esta noche. Gente de Dios que vinieron a distancia. Gente que porta propósito del eterno. Y que Dios lo trajo en esta noche. Mujeres que hablan mi lenguaje. Que están aquí en esta noche. Y yo te necesito. La mieza es mucha. Y son pocos los obreros. Y ahora levanta a una generación nueva de mujeres. Con una palabra poderosa. Y dentro de esa mujer estás tú. Y ahora te lo digo. Que en los últimos tiempos te levantaría. Con una palabra cortante. Con una unción penetrante. Para pescotear todo plan del diablo. Y yo siento gente. Como que el espíritu de Dios le dice. Llegó tu turno. Llegó la hora de que tú veas mi gloria. Llegó la hora de que te muevas con mi poder. La resalva que tú tienes. Para este tiempo. Era para ahora. Ahora es que tú le vas a dar agua al sediento. Ahora es que le vas a caer. Déjame esa mujer quieta. Ya atrás por favor. Ábrame el espacio. Que Dios está haciendo algo desde que ella llegó. Yo te estoy diciendo. Que hay gente percíproca en esta noche. Que Dios lo trajo para sacudirlo. Que Dios lo trajo para estremecerlo. Alma mía. Adora al Cristo que vive. Y que libertad. Yo le dije a Dios en estos días. Cachadita. Al llegar de una actividad del güey. Y que pasa. Siento otro tipo de mover en tu pueblo. ¿Qué pasa? ¿Dónde que estamos? ¿En qué posición estamos ministrando? ¿Qué es lo que se está moviendo? Lo gloria al que vive. Y que libertad. Es que los ojos de los que son de Dios están abiertos. Oh, yo sé que la tiniebla está haciendo su trabajo. Pero se mueve la mano de Dios. Y está llenando un remanente para que le haga frente a todo poder del diablo. Yo quiero invitar a alguien a aceptar al Señor. Entra conmigo al trono. Corre. Gracias. Gracias. Gracias.